¿A Pablo lo conociste laburando acá o se conocían desde...? Con Pablo nos conocimos en la vida y Pablo un día vino a buscarme para un proyecto que él tenía acá en el canal. Él me dijo, Martín, quiero que estés en la producción. Y yo le dije, me parece que sería mejor que podamos hacerlo nosotros. ¿Y ahí nació el árbol? Y ahí nació la idea de laburar juntos y ahí nació el árbol. Que es la productora que tenían. Que fue la productora que tuvimos juntos durante siete años y que tuvo, la verdad, que mucho material fructífero y con muchos mimos también. Y bueno, y laburamos muchos años, muchos años bien, con diferencias, con discrepancias, pensando distinto, pero con un profundo respeto y una profunda admiración y, como digo siempre, partiendo de la base de la honestidad. Honestidad en todo sentido, ¿no? Porque uno puede pensar distinto al otro, pero hay un enorme respeto y yo creo que Pablo piensa como piensa y está convencido de lo que está convencido. Entonces, me parece que de eso hay que aprender un poco también, ¿no? Porque más allá de que para laburar te sirve, porque en definitiva cuando tres personas ven algo del producto y vos ves lo contrario y decís, bueno, vamos con lo que piensan ustedes, porque en definitiva son tres los que están mirando. ¿Y la productora ya no existe más? La productora ya no existe más, yo estoy trabajando, yo tengo una productora solo. Sí. Sé que Pablo está intentando producir también un proyecto él, más allá de que está laburando mucho como actor, cosa que me alegra mucho. ¿Y siguen amigos? ¿Se ven? Sí, nos vemos, aparte trabajamos juntos en Sagay, yo soy vicepresidente, él es tesorero. Seguimos adelante, bueno, yo adoro a su familia. Sí, él también te quiere a vos, ha venido acá y habló muy bien de vos. Hay una vida en común donde hemos vivido cosas muy importantes. ¿Te dices Efe el gato? No me dices Efe el gato, pero discutimos de política, discutimos mucho. Claro, obvio, obvio, porque es como... Pero vos sé que mágicamente creo que todos queremos llegar a un mismo lugar, ¿no? En definitiva, a veces es como si te dijera vos querés llegar al obelisco, y bueno, yo voy por Corrientes, yo voy por Alem, debo por 9 de Julio. En muchas cosas no estás en desacuerdo. No están tan lejos de sí. Porque en definitiva, lo que sí podés diferir es en la forma de llevarlo a cabo, o en la forma de lograrlo. Pero claramente todos queremos un país bien, un país que funcione, que la gente esté bien, donde haya una buena redistribución, donde la gente esté contenta, donde todo el mundo pueda crecer. Sí, que tengamos posibilidad de trabajar, crecer, educarnos. Claro, con todas las dificultades. Después podés sentir, en la forma de hacerlo, podés sentir en un montón de aspectos que ahí no hay una verdad muy absoluta. Porque yo le digo a Pablo, bueno, pero el gobierno anterior cometió muchos errores, por eso también el país quedó como quedó. Este gobierno cometió errores, por eso también está pasando lo que está pasando, porque me parece que lo que tenemos a veces es una mirada como muy absoluta y apocalíptica de todo. Es blanco o negro, o es porque lo hizo el gobierno anterior, hay que destrozarlo. Que se fue muy segmentado. Me parece que ese es el problema por el cual Argentina no termina nunca de crecer. Vos ves otros países, vos ves Chile, pasa a la derecha, a la izquierda, pero van manteniendo lo que está bien. Entonces yo creo que en ese trabajo nosotros tenemos que aprender, tenemos que tratar de ver lo que sirve dejarlo, independientemente de quién lo haya hecho. Porque si no, no vamos a crecer nunca, siempre volvés a arrancar de cero. Entonces, yo tengo una mirada en general de consenso, yo tengo una mirada de diálogo, tengo una mirada de respeto y una mirada de no enfrentamiento por el enfrentamiento en sí. O sea, cuando hay que enfrentar, hay que enfrentarse, cuando hay que pensar distinto, hay que pensar distinto. Pero no me gusta la mentira para denostar al otro, no me gusta la agresión, me gusta... Muchas veces he dicho, tenés razón, sin ningún priorito. Y me parece que de eso se trata, porque cuando vos defendés todo, hay algo que ya no es creíble. Claro, vos decís que hay algo que te hace ruido. Si yo vengo acá y te digo, che, no, mirá, para mí este gobierno está haciendo todo bien, hay algo que vos decís, no es creíble. Ahora, si vos podés ver lo que está mal, podés ver lo que está bien, y saber que todo aquel que esté se va a equivocar. Más o menos, o en cosas más importantes o menos importantes. Pero creo que tenés que poder entender eso. Si no podés entender eso, estás en una limitación que es imposible.